De esta manera, la mañana del martes 17 de marzo, padres de familia principalmente de los estudiantes de preescolar no permitieron el ingreso de los docentes a la institución. Los vecinos dijeron estar cansados de los constantes problemas entre la docente de preescolar y la directora de apellido Leiva. Según indicaron SNSUR Noticias, el problema se da hace nueve años y a la fecha no se resuelve el conflicto. Al parecer, las malas palabras en frente de los estudiantes y la falta de coordinación entre ambas hizo reaccionar a los padres de familia. Primero tuvieron varias reuniones, pero al no concretarse algo, decidieron bloquear el ingreso. Son dos personas, la directora y la señora Doña Ligia, que han estado en un conflicto. En el 2013 se elevó ya a los tribunales y la queja de todos los padres de familia es que la señora Doña Milie tiene un poder autoritario completamente salido de los reglamentos del MEP, donde hace un abuso completamente de todos los padres de familia, donde los chiquitos están agarreando el problema que tienen ellas dos, y ha sido nueve años, ha sido nueve años de sufrimiento, ha sido nueve años de que los padres de familia se han levantado la voz. El señor Don Rafa en varias reuniones nos hemos reunido con el señor Este Don Rafa y ha sido lo mismo, nunca ha llegado a ninguna solución. La directora va a la aula de la niña y le grita unas cuantas palabras, se dan cuenta todo el mundo, todos los chiquitos se dan cuenta, mi hija llega a la casa y me dice, mami y papi, la directora le dijo unas cosas a la niña y se escucha muy feo. Después, la falta de irrespeto de la directora hacia los padres de familia es malísima, ¿entienden?, malísima. Uno llega a buscar a la directora para decirle, ocupo hablar directamente con la directora y le manda a decir, no puedo, estoy muy ocupada, eso no son formas de una directora, decirle a un padre de familia o a la cual que sea, ese tipo de formas. Yo vi una pura vuelta en caracol, ¿cuál escuela me quedaría más cerca? Lógico que esta, ¿verdad? Prefiero pagar 290 colones y pasarlos para pavones que antes de pasarlos para acá, por mismo problema. Ella no da una beca, ella no da una ayuda y si uno habla con ella, es una insolencia, le vuelve la espalda. Y después, con la maestra del kinder, me le manchó el expediente al hijo mío, que en ese tiempo estaba en el kinder, con solo que me dijo, le dijo inecto. Al lugar se hizo presente el supervisor Rafael Zúñiga, quien levantó un documento de la situación. Para abrir el centro educativo, bueno, nosotros tenemos que tomar las medidas que nos corresponden como autoridades educativas y negociar la apertura del centro educativo, porque usted sabe que el interés mayoritario, el interés mayor son los niños, y entonces ahí habría que revisar qué dicen las normativas de la parte legal, ¿verdad? Porque del padre de familia, usted sabe que hay situaciones particulares para cerrar. SN Sur Noticias trató de conversar con la docente de preescolar, sin embargo dijo que no se referiría al asunto. Además, tras este conflicto, los padres de familia acordaron abrir la escuela. Liener Chávez, uno de ellos, dijo que la decisión se tomó luego de que les informaran que el director regional del MEP, Omer Fonseca, les indicó que la docente no se presentaría esta semana a la institución y que el próximo jueves se reunirán con las autoridades para buscar una solución. Cabe indicar que con respecto a este tema, en la redacción de SN Sur Noticias, conversamos vía telefónica con representantes de la Junta de Educación de la Escuela, quienes indicaron apoyar a la directora y que querían referirse al asunto. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se comunicaron con nosotros. Gracias.